Eran poco más de las 3 de la tarde y este avión de Lufthansa, procedente de Frankfurt, rompía el tren de aterrizaje delantero al tocar tierra en Ibiza. Dejó la única pista del aeropuerto bloqueada y se tuvo que suspender la actividad. O sea, durante la toma ha reventado uno de los neumáticos del tren de aterrizaje. Una vez había tomado y frenado, ya no podía seguir rodando ese avión, se quedaba bloqueado. Al menos 40 vuelos han resultado afectados, lo que ha generado largas colas que llegaban hasta fuera del aeropuerto. Se han cerrado también las terminales de embarque. Algunos pasajeros han esperado horas para poder volar. Otros tendrán que dormir una noche más en Ibiza porque sus vuelos han sido cancelados. Eso ya es responsabilidad, ya recae un poco en las compañías que tienen que gestionar todos los problemas logísticos que genera una incidencia de este tipo. Sobre las 7 de la tarde han remolcado la aeronave despejando la pista. Esta ya está vacía y parece que vamos a poder salir. Tras revisar que estaba bien el asfalto, los vuelos se han reanudado. Una incidencia de este tipo nos genera una carga de trabajo elevada. Ha habido unos 18 desvíos. Está previsto que estos vuelos aterricen en Ibiza en las próximas horas.